Hicimos avanzando como no, con la vida ruina y esto más o menos suena y dice Así es Hicimos avanzando como no En esta vida siempre es lo mismo con las amistades y con los amigos Se hablan que algunos son falsos, de la noche a la mañana ya son enemigos Claro que nada está escrito, las cosas rapidito van a ir cambiando Entre más billetes pierdan los falsos amigos, se van a ir alejando Evito sufrir las penas y menos ajenas, evito los problemas No espero nada de nadie porque siempre fallan, salgo en el dilema Mejor le doy pa' delante, con unas negates, mi mente se dispersa Así nomás Un poco papá con el trabajo Odio, las humillaciones, también las traiciones y las corrientas Hoy que ya pasé por esto, aguanté los desprecios y tantas mamadas Odio a los ricos, alobantes, no hay que me espante, ya es cosa pasada Tengo mente maliciosa para hacer las cosas, todo salga bien Yo digo que es por los golpes que tanto me han dado, pero estoy al cien Siempre es el mismo dilema, el rico es el tema, siempre lo ha de ser Aunque es triste más sin un beso, el frijol y el queso, la mejor comida Con leche recién ordeñada de una buena vaca, cortillas de harina Como recuerdo el consejo, mi pobre viejo, nunca se me olvida Ya pasé por todo esto, ya les dije un beso de la vida ruina Si nomás